Estamos arrancando con mucho gusto el fin de semana Sí, estamos felices Sí, con Turismo Carretera, con Fórmula 1 La verdad que un lindo fin de semana para disfrutarlo también en familia Es lo que voy a hacer yo No sé por qué todavía no llegó regalía al programa Siento que todo el tiempo tiene que haber algo de regalía Vamos a ver Esperalo porque ya va a llegar Pero es momento de escuchar a los protagonistas del Turismo Carretera Que tuvo hoy al Bebu Shirolami como el poleman del día Este numerito, 800 y en Paraná para festejar La verdad que, bueno, y encima de la estadística y por ahí que me lo dijeron La verdad que es un número importante Así que estaba corriendo 800 carreras a nivel nacional Bueno, quiere decir que empecé muy chiquito a correr Y si se cumple lo que pronosticaste y estadísticamente hablando Puede ser tu última carrera en Paraná No creo, no creo porque tengo mucha fe de que... ¿Vibrí entonces? Ah, veo otra fecha este año Cristian, no sé si es vibrante la clasificación o... Tenemos un problema de vibración Vibracionante Mucho Mucho vibro ¿Dónde vibra? Vibra, tenemos algún problema en la transmisión Porque está vibrando mucho, el auto se está grabando Y estamos siendo muy despacio por derecho Algún problema grande vamos a venir ¿Te comentó algún trompo? No, trompo ni si yo porque veo que vengo a espacio Que viene mal el auto y me excedí en las maniobras Te preguntaba fuera de cámara, te vi ahí adelante Te vi como quedaste, ¿qué pasó? Me sacaron los tiempos Así que bueno, creo que tenemos potencial para estar adelante Ahora con el tema este de que podés pisar la raya, no la raya Un poquito para acá, un poquito para allá, podés pasar ¿Te diste cuenta arriba del auto que pisaste algo raro, por decirlo de alguna manera? No, no te das cuenta La realidad es que... Si fue, fue muy leve Y al ser leve... Es difícil de hacer cuenta Uno, dos centímetros, doscientos kilómetros por hora Esa te la dejo para el TV Bueno, algunos lugares medio raros, ¿no? Como el de Yalomardo y 31 Agustín Canapino Otro de los que le sacan los tiempos Y yo prefiero seguir diciendo que me suena raro ver los Moriartis ahí atrás A mí también Está muy lejos Él lo dijo el otro día Que últimamente estaba atrás Pero está muy atrás ¿Me recordás el puesto? Está 37 37 Está muy lejos Y no han tenido tiempos tampoco Pernia Ni Ciantini Que han tenido complicaciones a la hora de clasificar Un antecedente, eh Con respecto a lo que decía Yalomardo Y lo que contaba Rondi Va a haber que tener mucho cuidado el día de la carrera Con las dos ruedas en el pianito Y las dos ruedas en la pista Vamos a escuchar algo más rápido del día de hoy Incluido al Poleman El Bebu Girolami ¿Se nota ahí de tranquilidad el equipo de conformidad con lo hecho hoy? Sí, ha sido muy bueno tanto la tanda libre Que fuimos quintos y después la clasificación finalmente el cuarto Así que ha sido muy positivo Y siempre digo, me parece muy bueno el arranque del fin de semana estar ahí Porque después con algunos detalles se puede mejorar Así que vamos con mucha confianza a la clasificación de mañana Ahora agradecemos Ricardo de esos detalles justamente Por ejemplo, ¿qué? Me gustaría mejorar una pequeña idea de trompa que tiene el auto En el sector número 2 y 4 Creo que es ahí donde podríamos llegar a mejorar Así que los trabajos se van a avanzar ahí Por lo menos ahora está largando adelante una serie, la tercera Sí, sí, es un muy buen resultado parcial Pero más allá de la posición creo que uno va dando el resultado solamente Sin menos los tiempos creo que bueno Lo importante es que nos estamos sintiendo muy cómodos con el auto Gabriel, venís de un circuito que no te cae mal Está segundo, es bueno ¿Se piensa arriba del auto, en el pianito, pisarlo abajo, pisarlo arriba? Sí, tal Sí, se piensa Se piensa porque perdés todo lo bueno y por ahí hasta quemás la goma en una vuelta Digamos, en esa vuelta, agarrándole por ahí, a lo mejor por 5 centímetros Entonces vení un poco, como que dice, cuidándote en algunos sectores Básicamente acá en lo que es la curva 2, lo que es la curva 4 y lo que es la curva 6, ¿no? Son lugares muy complicados donde siempre los autos tienden a ir de trompa y te obliga obviamente a ir arriba del piano Pero bueno, estuvimos muy atentos a eso para no equivocarnos Bueno, en la reunión los comisarios fueron claros Había que ir con dos ruedas sobre lo gris Y bueno, en mi caso traté de mantenerme ahí arriba ¿Te gustaría tener la foto en el diario de mañana? ¿Salió fácil o viniste colgado? No, más infeinada en el mismo movimiento Una vuelta ideal, aposté hacerlo en la primera vuelta Y consideré que la temperatura, a raíz de las multiplicaciones anteriores, me salía mejor en la primera vuelta Y bueno, tuve la temperatura ideal, no cometí errores y aproveché al máximo la atracción del auto Sobre todo en las zonas lentas Así que bueno, muy, muy feliz ¡Suscríbete!